Río, la Luis Wellington Bradley y Héctor Saúl de Mata viene metiendo pelota para Tránsito Montepeque la baja al piso, busca quitarse la marca ahora de Anderson Paso, la deja para Héctor Saúl línea de fondo, centro a media, el túnel, corte ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Comunicaciones! Autogol de Wilfred Armando Velázquez que quiso desviar la pelota de su arco pero terminó anidándola en la portería de Cristian García en el minuto 33 el marcador se pone, Comunicaciones 3 un chiste peque, es uno observen ustedes drama y drama y es un centro no hay nada de Rolando Fonseca ahí sino que es centro de Saúl de Mata es un cabezazo contra su arco de Wilfred Velázquez vean desde donde se levanta el centro del 10 y donde el Alonso, tremendo autogolazo metió a Wilfred y lo que les mencioné no hace el 2 a 2 ahí Suchi cerca con el cabezazo de Batista ahora le hacen el 3 a 1 con el agregado de infortunio y el segundo autogol en el partido para los venados así que entre lo que ha intentado Comunicaciones y lo que le ha regalado Suchi tenemos un 3 a 1 que nada que ver con lo que ha ocurrido propiamente en el partido aquí es pelado y el segundo autogol en el partido Gracias.